Yo lo vi casi morir, con las manos de su dueño, con los religiosos judas, y unos rezos le ofrecieron. Cuando se alivió el potrillo, el milagro le pusieron. Cuando se alivió el potrillo, los gonzález, en blanco, sus terrenos, con la unidad de millonio, el cañón, ese es su pueblo, con los dueños del milagro, los carreteros cien por el ciento. ¿Cuántos fueron tus carreras? ¡Uy! ¡Ya pa' qué los tienes! ¡Gracias! ¡Ya pa' qué los tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya pa' qué los tienes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo la acuerdo, cuando le ganó al avión. Y luego, ganó el maestro, en la feria de su pueblo. Dando dudas a sus sueños Cuando las bestias son fines Y el yo que es tan herida Es difícil regalarles Si no sabes, no te metas El milagro lo ha logrado Siempre al llegar a la meta Ya suenan sus carreras Pero de una yo me acuerdo Cuando le ganó a la Leona Y luego ganó al maestro En la feria de su pueblo Dando dudas a sus sueños También le ganó al coqueno El morón de Zacatecas Dice que se reventó Después de salir de la meta Perdiendo con el milagro El Sansón mejor carrera Cuando las bestias son fines Y el yo que es tan herida Es difícil de ganarles Si no sabes, no te metas El milagro lo ha logrado Siempre al llegar a la meta Siempre al llegar a la meta